¿Qué pasa con la gente? ¿Qué pasa con la gente? ¿Qué pasa con la gente? Pues he venido a Madrid para conocer a este bichito. Pues eso, he venido a Madrid y estoy como con muchas emociones. Encerradas que necesito que salgan. Y necesito tiempo de silencio y también hablar. La verdad que necesito hablar mucho y escribir. Más bien como encontrar palabras para expresar. Así que eso es supongo lo que voy a hacer. Pero la verdad es que volver aquí me trae como mucho confort. Sin duda este es mi lugar seguro en el mundo ahora mismo. Sobre todo mañana cuando vaya a la dehesa. Eso va a ser increíble. Pero también me trae mucha tristeza. Y melancolía de lo que vivía aquí el año pasado y ya no existe. Porque hay muchas cosas de mi vida del año pasado que ya no existen. Y me da pena. Pero también está bien porque ahora hay muchas otras cosas nuevas que no podrían existir si aquellas existiesen todavía. Y he encontrado este cuadro que lo tenía el año pasado colgado aquí. Me lo voy a llevar a Granada porque me encanta. Y hace poco vi el documental de los espigadores y la espigadora de Agnes Bartha. No sé cómo se pronuncia. Pero me encantó este documental. Primero porque habla del recicle y me encanta el recicle. Y además habla del recicle como en un montón de formas diferentes. El recicle de comida, pero también el recicle de basura para crear arte. No sé, muchas cosas muy interesantes para mí. Y luego además me encantó cómo estaba filmando el documental y me inspiró mucho. Y tengo ganas de arreglar una cámara vieja que tenía para grabar de esa manera. Un poco casi sin editar, simplemente de una manera muy pura. Grabar cosas con esa cámara antigua, con cinta. Y me inspira mucho a compartir mi vida y los pequeños detalles. Que creo que es algo que intento hacer bastante en Youtube. Pero de vez en cuando me da pereza la perfección de las nuevas tecnologías. Y como que se vea todo tan bien y que el sonido sea perfecto. Y que no sé, como que todo ese tan pulido a veces me da pereza y me gusta más lo caótico de lo antiguo. Y también que soy un poco romántica y un poco todo tiempo pasado fue mejor. Que no es algo que crea de verdad, pero la verdad que me gusta mucho la estética antigua. Así que bueno, este cuadro me inspira aún más a eso y al campo y a reciclar. Y a coger la fruta que no se cosecha de los árboles, que en Andalucía hay mucha. Estoy muy contenta de estar aquí porque la primavera pasada la pasé aquí y en gran parte he venido por eso, para ver las mismas flores, para ver flores nuevas. Y es como reencontrarte con amigas viejas, de verdad. Me gusta mucho estar viviendo la naturaleza de esa manera. Porque realmente vengo aquí y estoy yendo a los lugares donde el año pasado veía flores. A los puntos concretos donde vi unas violetas, a los puntos concretos donde vi una azafrán. Y estoy encontrándome con algunas de ellas y también identificando nuevas que he aprendido este año también en Granada y que se encuentran aquí. Y es precioso ver cómo se me va de alguna forma como desbloqueando la naturaleza. Y poco a poco voy viendo menos verde, menos solo verde, es verde. Y voy viendo cosas concretas, seres concretos. Y aprendiendo de ellos, no solo su nombre, más allá. Pues he pasado toda la mañana caminando por los alrededores y disfrutando mucho del reencuentro con mis amigas las flores de aquí. Y también disfrutando de los cantos del carbonero y del pinzón y jugando con la nueva perrita. Y luego también he estado haciendo mi currículum en inglés y le he enviado a ver si consigo unas prácticas de verano en Pirineos con unos científicos austriacos en especiación de plantas. Es bonito como según pasan los años y voy explorando más mis propias capacidades de observación, de asertividad. Y veo que puedo entablar relaciones con mi familia muy diferentes a como nací en el pasado. Y ya no se trata tanto de reaccionar a todo y estar enfadada y triste todo el rato. Sino de observar y aceptar que las personas que tengo alrededor y que me han criado son así. Y que está bien que sean así y que ellos también sufren y que su sufrimiento se traslada mucho a la manera en la que me han criado. Y que también hay cosas muy bonitas en la forma en la que me han criado y que me quiero fijar en ellas y en los momentos en los que me prestan atención y me escuchan. Y no tanto en los momentos en los que no me escuchan. Y me voy dando cuenta de cómo voy mejorando en esto según pasa el tiempo y supongo que es un proceso muy natural. Pero me alegro de no quedarme anclada al resentimiento y al dolor. Hay algo que me encanta de esta habitación y es el propio olor y también que el techo y los muebles todos son de madera. Y también la luz cálida que hay por la noche y que por la ventana veo árboles. Hay ahora mismo una mimosa preciosa en flor, flor amarilla. Y también que tengo un baño para mí sola, pequeñito pero para mí sola, que es un privilegio que nunca antes había tenido y lo disfruto mucho. Y además en ese baño hay un espejo y os confieso que es el espejo en el que mejor me veo de todo el mundo y me parece precioso. Y creo que se debe a que aquí he sido muy feliz. El año pasado aquí fui muy feliz y cada vez que me veía en ese espejo me veía con los ojos tan vivos. Y realmente ahí radica la mirada de la belleza propia porque luego hay otros tantos espejos de lugares en los que he sido infeliz. En los que por mucho que pase el tiempo me cuesta mucho mirarme y apreciarme y no sé. Es algo en lo que pienso mucho acerca de los espejos. Tengo muchos problemas con los espejos. Como que me cuesta mirarme en un espejo a pesar de no verme fea ni nada así. No es eso. Es como que a lo largo de mi vida siempre me ha costado mirarme en el espejo. O más bien a partir de cierto punto en mi adolescencia. Y de hecho hubo un año entero en el que no me miré a los espejos. Y eso en cierto sentido fue muy beneficioso para mi autoestima y para mi conocimiento interior. Y para darme cuenta de que la apariencia no era importante. Pero también me hizo daño en el sentido de que justo en ese año cambié muchísimo. Y cuando me volví a mirar en el espejo casi no me reconocía. Y también he tenido muchos problemas con eso a lo largo de mi vida. Con no reconocerme. Con la disforia en general. Y eso en ese sentido no ayudó tanto. Pero ahora estoy como en proceso de volver a totalmente reconocerme al mirarme. Y no fijarme en los defectos sino en la belleza. Y si veo los defectos convertirlos en algo natural, no en defectos. No en una moral detrás o un dictamen sobre lo que es y no es bello. Se nota que ha llovido muy poquito este año porque todo esto antes era un río. Y ahora no. Y antes me refiero antes en estas mismas fechas. Y me da un poco de pena. Pero bueno, ya volverá el agua. He encontrado un pequeño rasquicio de agua. Y está precioso. Es que es un lugar magiquísimo. Está todo el agüita lleno de flores, de ranúnculos. A los pies de los fresnos. No sé. No sé si veríais mi vídeo que hice la primavera pasada acerca de esta dehesa. En general hablando de algunos de sus componentes y dando un paseo biológico un poco guiado por Youtube. Y... Es un vídeo muy especial para mí. Porque... Si os fijasteis el vídeo acaba un poco repentivamente. Por la noche. De repente. Y ya luego por la mañana como que hago así. Y no digo nada más. Me despierto aquí. Y... Fue porque pasé una noche terrible. Y me pasó algo muy grave. Y... Es que estuve toda la noche despierta por un dolor en el vientre muy profundo. Y... Resulta... Que... Me estaba desangrando por dentro. Es súper fuerte pero... Eso. Me estuve desangrando por dentro durante dos días. Fui a varios hospitales y no sabían lo que me pasaba. Entonces me seguí desangrando por dentro. Y... Ya finalmente me hicieron un TAC. Y vieron que se me había roto un folículo ovárico. Y que estaba saliendo sangre sin parar. Y... Me operaron de urgencias. Fue mi primera cirugía. Y bueno, fue una experiencia muy importante en mi vida. Y sucedió... Comenzó a suceder aquí. Y... Ahora este lugar es aún más poderoso para mí. Por ello. Y por otras muchas cosas que he vivido aquí. En concreto es que miro el lugar donde estaba durmiendo. Donde pasé toda la noche. Que era además una noche con una luna muy grande. Entonces toda la noche estaba yo mirando al cielo. Y... Veía la luna. Y luego también pasaron unos satélites de Elon Musk. Que aluciné. Parecían extraterrestres. Y había muchos sonidos. Y fue una noche muy mística. Por la soñoliencia en parte. Luego eso se conectó con la experiencia de la cirugía. Y sobre todo la experiencia de la anestesia. Que fue también muy poderosa. Porque... Nunca me había anestesiado entera. Y cuando me desperté. Ni siquiera abrí los ojos. Y me puse a llorar. Mucho, mucho, mucho. Como si... Recién volviese de la muerte. Así se sentía. Y estuve llorando inconsolablemente mucho rato. Hasta que vino la doctora que me había operado. Y... Abrí los ojos. Y me di cuenta que estaba en una sala con más personas. Y aún así no pude dejar de llorar. Pero no lloraba por nada en concreto. También es increíble que eso de ahí. Esa pequeña charca. Era un lago enorme. En el que yo me bañaba. Y no tocaba fondo. Y buceaba. Es increíble. Llegaba hasta lejísimos. Y ya no. Me apetece mucho bañarme. Pero no hay profundidad suficiente. Y hace un poco de frío. Y es de noche. Si hiciera frío pero fuese de día. No me importaría tanto. Pero no me importaría esa fría. Bueno, Let's just do it. Y tienes que venir en una fría. No se olviden. ¡Si potential! Está bien. No, no, no teactic�ito, podéis Dongka podejar. Pues hoy es mañana de recolección de plantas silvestres. porque quiero hacer una sopa puré muy verde con algunas de las plantas que veo por aquí ya, que son la ortiga, siempre en mi corazón, y luego también una planta que la llaman el amor del hortelano, especie, bueno, género gallium, que es una planta muy curiosa porque se pega muy fácilmente a la ropa y entre sí a otras plantas, es muy divertida, y las dos son plantas muy poderosas para la salud, entonces viene genial comerlas, y luego también he visto algunas violetas, así que añadiré también algunas flores bonitas, lilas al puré. ¡Mira qué cosa! ¡Mira qué cosa preciosa! ¿Qué? ¿Qué pasa? ¡Hola! ¡Hola! Vesta tiene una campana, porque la han operado de la piernita, porque se la rompió, y no puede mantenerse quieta, a pesar de que tiene que estar un mes en reposo, pero no puede, no es capaz, porque es una bebota inquieta y curiosa. Estas plantas las voy a tener que lavar bastante bien, porque están llenas de los restos de la calima que azotó estos días la península, esos vientos cargados de sustratos africanos. Esta es el amor del hortelano, Gallium. Mirad cómo se pega. Pero es que eso no es un jabalí, es un oso. ¡Sí, sí! ¡Guau! No, ya. ¡Súbelo! ¡Hala! Hola, yo creo que todas... ¡Súbelo! ¡Gracias! 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 Bueno, ya estoy de vuelta en mi casita de Granada y estoy muy feliz de estar aquí de nuevo han sido días de muchas emociones en Madrid al principio un poco tristes al final muy felices y calmados y sintiéndome muy agradecida y feliz primavera ayer fue el equinoccio y hoy he llegado aquí para encontrarme que tengo dos huevos encima de mi armario que brisa y sueño las palomitas que viven conmigo están empezando a criar, a incubar más bien así que dentro de no mucho habrá pollitos feliz, feliz primavera ¡Muah!